Estamos en 4.000 y pico largos, así que ese es el aporte que los institutos de formación están haciendo al sistema de seguridad pública, así que es muy buena noticia. Gente que ha sido además formada en este año con una cantidad de innovaciones que creo que van a mejorar justamente el desempeño profesional de todos ellos. También hay una cuota importante de mujeres en ese número. Sí, eso es una muy buena noticia siempre. Ayer hasta la Presidenta reclamaba por qué no tenemos mujeres generales, o generales, no sé cómo va a terminar diciendo. Pero bueno, como ven, la mujer se está integrando a todas las actividades y la seguridad es una de ellas. Me parece muy importante que desde la creación que hizo la Presidenta de la Nación del Ministerio de Seguridad, se ha empezado a trabajar en la formación muy fuerte y los valores principales de esta formación son democracia, derechos humanos, profesionalismo y seguridad. Que sin duda van a contribuir a que tengamos un país para el cual estas personas, estas mujeres y hombres que veíamos hoy han comenzado sus sueños y también su vocación, que es tener un país más seguro, pero también un país menos violento, un país más inclusivo. Y acá también, estas son las fuerzas de seguridad del pueblo argentino. Y bueno, deben comportarse como tal. Y esto me parece que ha quedado muy en el ambiente hoy de todo lo que se ha expresado. Después del papelón que hicieron desde la oposición el año pasado, bloqueando la posibilidad de que Argentina tenga un presupuesto, diputados y senadores de la oposición, este año volvemos a la normalidad con un tema que es clave, que es contar con un presupuesto. Así que, sí, tal cual usted dice, ya tiene dictamen de comisión de diputados y esperamos rápidamente poder tener esta herramienta que envió la Presidenta al Congreso en tiempo y forma, igual que el año pasado, para poder seguir trabajando, seguir creciendo y que siga, bueno, este país generando expectativas de certezas hacia adelante en un mundo que está tan inestable, tan volátil, Argentina va a seguir creciendo y creando puestos de trabajo con la firme conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. 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 Gracias.